¿Qué es la Cámara de Comercio? El tema de la inseguridad, que finalmente la inseguridad tiene un efecto exponencial, nosotros lo señalábamos en el mes de marzo, que no hay seguridad, no hay condiciones para desarrollar la vida comunitaria, que no digamos los negocios. Los trámites, la transparencia, la rendición de cuentas, toda esta parte de qué haciendo nuestro gobierno y qué estamos haciendo nosotros como iniciativa privada para que esto se dé de una mejor manera.